Uh, si sientes frío, y hay mucha niebla, si las estrellas esconden su brillo, si mi princesa perdió su castillo, jugando en la arena, solo recuerda, yo voy contigo. Te abrazaré cuando te sientas sola, te enseñaré cómo cruzar las olas, te cuidaré si estás dormida. Te encenderé una luz en la mirada, para que nunca te dé miedo a nada, y vuelvas a soñar tranquila. Música 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 Música